¡Una, dos, tres! ¡Hey! ¿Cómo están Gatosaurios? ¡Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video! Hoy me encuentro Gatosaurios en un bosque, un bosque tenebroso. Me han informado que aquí está la Sky Moon, que es la luna malvada que literalmente se ve muy pero muy evil, muy terrorífica, por eso se llama Sky Moon. La vamos a ir a buscar en el bosque a ver si la podemos encontrar y la vamos a estar venciendo. ¿Eh? ¿Cómo que venciendo? ¿Estás hablando en plural? ¿Se le regató? Pues claro, hoy me encuentro con Mosita la gatita, mi hija. Mosita está ahí atrás, ya salió. ¡Hola, Mosi! ¡Hola! Mucho tiempo sin ver a Mosita aquí en mi canalito. Recuerden, Mosita es mi hija, así que vamos a estar jugando Minecraft. Y si vemos muchos me gusta, Mosita, vamos a tener muchas aventuras, ¿verdad? Sí, cierto. Ya vieron, ya vieron, ya hemos dicho la verdad. ¡Ay, se te olvida tu manzana, Mosita! Ahorita lo que... ¡Ay, mi manzana! Ten, ten, ten. Ahorita lo que vamos a estar haciendo... De nada, de nada. Vamos a ir a exterminar a los mobs, Mosita, que están dentro de la casa. Aunque ya no hay ninguno, ¿eh? Madre mía, ya todos se fueron. ¿Cómo? Sí, 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 ya no hay ninguno. ¿Por qué ya no hay ninguno? Se desaparecieron. No, vamos. Perdimos, perdimos la primera misión del día, Mosita. ¡No! ¿Dónde están? ¡Ah, mira! Yo dije que están... ¡Ahí está uno! A ver, a ver, Mosita va a pelear contra él, te puedes, Mosita. ¡Dale, dale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Dale, dale, dale! Mosita anda peleando contra el zombie. En teoría... ¡Uy! ¡Tómala! Vencido. Excelente, Mosita. Pan comido. Pan comido. Ahorita, obviamente, Mosita ya creció. Todos los que conocieron a Mosita, pues luego, este... Pues estaba más chiquita. Ahorita ya creciste, ¿verdad, Mosita? Pues sí, un buen. Ya crecí un buen tanto tiempo sin que estuviera aquí, pero era porque estaba estudiando. Obviamente sigue estudiando, pero... Pues como también ella quería ya grabar conmigo, pues aquí está. Aquí está, Mosita. Vamos a ver. Y aquí estoy. Mosita, mira lo que tenemos. Tenemos esto, creo que no hay enemigos. Pero mira, tenemos para estar viviendo hasta la noche. ¿Quieres estar creando algo acá adentro o dormimos acá afuera? Yo digo que acá afuera, ¿no? Pero... ¿Cómo que acá afuera? Sí, aquí es una casa como para dormir. Así son las casas. O sea, ¿quieres dormir adentro de la casa? Sí, pues así son las cajas. Las casas. Ok, ok. Pero es que mira, Mosita, tengo... ¡Pum! ¡Casas de campaña! Unas casas de campaña. De campaña. Ok, ok. Vamos a estar agarrando esto, mira. Vamos a poner... O sea, tiene ventana. ¿Qué tiene ventana? ¿Las casas? Esto, mira. Aquí tiene. Ah, es verdad. Las casas de campaña tienen ventanita. Mira. Ahí te di tu camita, Mosita. También tenemos, mira, para estar haciendo un picnic. Si nos aburrimos de estar esperando hasta la noche, tenemos para hacer una carnita asada. Aunque a Mosita no le gusta mucho, que digamos, ¿no? La carnita asada. No, no tanto. No tanto. Mientras vas creciendo vas a ver que va a ser una genialidad, Mosita. Y tenemos acá, bueno, un picnic. Para estar haciendo un picnic. ¡Niam, niam, 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 niam! Tenemos una fogatita y también tenemos refresquitos, Mosita. Mira. ¡Madre mía! ¿Cuántos refrescos tenemos? Solo están cuatro. ¿Y por qué una fogata si ya tenemos luces? Eh, pues por eso yo te decía que estuviéramos acá afuera, pero no quisiste. Yo te dije, acá afuera. Y dijiste, no, si ya tenemos casa. Sí, pero cuando se fuera de noche. Cuando fuera de noche, pues iba a ser más emocionante esperar a Sky Moon. Mira, Mosita, vamos a estar poniendo, tú pones las cámaras. Ven, y yo voy a poner esto. Vamos a rodearlas en la casa de esas cosas. Eh, y yo voy a estar agarrando esto. Debemos que rodear toda la casa de cámaras. Eh, para poder estar viendo por dónde aparece Sky Moon. Tú pon la cámara. ¿No alcanzas? No, pero ponla acá, acá. Mira, mira, aquí. Hasta donde alcances. Ahí, ahí. Pero con clic derecho. ¿Sí? Con clic derecho, con clic derecho. Ponla. Ahí está. Listo. Ahora tenemos esta camarita. Ahí no la puedo poner yo. A ver, tú agárrala. Dale clic derecho con eso. A ver. Mosita va a estar poniendo las cámaras. A ver, pásamela. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si sí se... Eso. Ok, Mosita, tú vas a ser la encargada de poner las cámaras. Ve a rodear por todo la casa. O sea, vienes para acá. Y luego pones por acá otra cámara. Mira, 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 mira. Pones otra cámara por acá. O sea, en los lugares donde no podemos estar viendo. Ve, pum. Y luego también vienes para acá. Y la vamos a estar poniendo. Así que esa es nuestra misión del día de hoy, Mosita. Vamos a estar viendo a la Sky Moon. Tú no conoces a Sky Moon, ¿no? No, para nada. Para nada, para nada. No te da miedo la Sky Moon, ¿no? ¿Ahí dónde estás? Ah. Ok, ok. Ok, ok. Ok, yo voy a estar buscando. En la casa me dijeron que iban a haber herramientas para poder estar luchando, Mosita. Así que voy a estar viendo a ver si es que hay. Vean qué chulito quedó todo esto. Mientras Mosita está poniendo esto. Me dijeron que aquí, vean. Acá adentro tenemos, eh... Vean, tenemos acá un arco. Tenemos arco y flechas. A ver, por acá... No hay nada por aquí. ¡Uy! Acá tenemos armas, Mosita. Madre mía, un buen de armas. Pero no tenemos cómo cubrir, no sé. A ver... Tenemos por aquí... ¡Uh! Tenemos una armadura naranja. ¿La quieres usar tú? Creo que es una armadura muy poderosa, eh. ¿Cómo que naranja? Bueno, aunque sea. Aunque sea naranja. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa, ¿no? Pues sí. Pues sí. Ok, ok, ok. A ver, Mosita. Creo que ya va a acabar de poner las cámaras. Creo que te quedan dos, ¿no? Ah. A ver, a ver, Mosita. Está por este lado. A ver. ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? Uno, cinco, seis. Cuatro, seis. ¿Faltan seis cámaras? ¿Cómo que seis cámaras? ¿Dónde estás? Ah, ok, ok. A ver, a ver. Muéstrame, muéstrame. A ver cuántas has puesto. Aquí ya estoy al lado de ti. Y vamos a ver si con esas ya no sirve. Aquí ya estoy. Llegué. Oye. Ok, gracias. Y agarramos esto. Y vamos a poner esto. ¡Pum! Ok, tenemos una cámara. ¿Desapareciste? Sí, es que ando viendo las cámaras. Ando viendo las cámaras. ¡Oh, te veo ahí! ¡Te veo ahí, Mosita! ¡Te veo en la cámara! ¡Hola! Ok, y tenemos todo. Ok, tenemos todas las vistas muy bien puestas. Muy buen trabajo, Mosita. Te voy a dar esto y esto. Y yo me quedo las botas. ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ahí está. Es que yo lo agarré otra vez. Ahí está. ¡Listo! Pues bueno, gatos sabrios. Es momento de que dejen su manita arriba. Después de que dejen su manita arriba, nosotros estaremos durmiendo para que se haga de noche. Y así busquemos a Skyrimum. Oye, Mosita, ¿qué armita quieres? ¿Tengo un arco? ¿Tengo una MG? ¿Tengo una de rayo láser? ¿O tengo una pistolita? Sí. Eh, rayo láser. Ok, quiere rayo láser. Tú vas a tener la arma más poderosa, así que solo vas a llevar esa. Y bueno, Gatostorium, les voy a contar cuatro segunditos, cinco segundos para que lleguen su like. Para que así nos den fuerza a mi, a Mosita, para estar acabando contra la Skyrimum. A ver, dispara, a ver, dispara. Pero a mí no, eh. Ahí está, perfecto. Bueno, les cuento. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Qué sigue, Mosita? ¡Ah! ¡Cinco! ¡Cinco! Ok. Espero ya dejar su manita arriba. Recuerden que todos los me gusta que estén dejando es de que quieren ver otro episodio conmigo y Mosita. Y obviamente, también vamos a estar jugando con nuestros amigos Madre Aventura, Frankie y Lucy. Así que, Mosita, es hora de dormir. Métete a tu cabañita y vamos a dormir, ¿ok? ¡Ay! Que descanses, Mosita. Buenas noches. Buenas noches. Mmm, ya, 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 ya. ¡346 minutos más tarde! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Oh, oh, oh! ¡Me quedé mucho tiempo dormido! ¿Cuánto tiempo pasó? ¡Ay, Mosita! ¿Estabas despierta tú ya? Pues sí. ¿No viste enemigos cercas? ¿Una luna malvada? ¿Uno Sky Moon? ¿Cómo? Eh, ¿ve las cámaras? ¡Ah, no viste! ¡Ah, es que yo me lo quedé, Mosita! ¡Lo siento! Voy a ver las cámaras, ¿ok? Voy a ver, a ver si veo algo. Tengo miedo. Tengo miedo. Adiós. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ok, ok. Vamos a estar viendo por aquí. Ok. No. No veo nada. Veo la luna. Pero es la luna normal de Minecraft. Veo la luna normal de Minecraft. ¡Ah! La veo, la veo, Mosita. Mira, 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 mira. En la cámara 13. En la cámara 13 se ve la Sky Moon. Aquí, ahí. Ya llegó, ya llegó. Mírala, mírala, mírala. ¡Ah, sí es cierto! ¿Ya viste? Está muy grandota. ¡Uy, está aquí! ¡Mira, mira! Tiene sus dientotes bien grandotes. Y ahora lo que debemos que hacer, Mosita, es acabar con ella. ¡Uy, uy, 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 uy! Esto se va a poner peligroso. Con shift sales de la cámara, ¿eh? Por si no sabes cómo salir de la cámara. A ver, eh... ¿No puedo poner el shift? Sí, sí, sí. Con el que te agachas, con el que te agachas. En Minecraft, con el que te agachas, con eso sales. Ok, vamos a estar viendo que la luna se anda moviendo por doquier, ¿eh? Véanla, véanla. Ahí va caminando. Ok, ok. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Sí, ya la vi bien. Ok, ok, Mosita. Tu misión es irla a atacar. Tú solita. Yo te veré. Mira, está acá afuera. No, ¿no quiere? Me mato. Ayuda. ¿Te ayudó? Ok, ok. Vamos a ir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te perdí? Estoy acá atrás. Voy a ir. Ah, ya no. Va, 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 va. Ay, Dios, eh. ¿Vas a ir por atrás? ¿Por dónde? No te veo. Pues yo voy a, yo me voy a la entrada. ¿A la entrada? ¿A la entrada de dónde? Yo estoy acá. De la casa. Ah, ven, 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 ven. Por acá. Por acá está la Sky Moon. Ven, ven, cómo vuela. O sea, anda, anda volando porque es una luna. ¿Le doy un flechazo? Ay, si quiere. A ver, a ver. Le voy a dar un flechazo. Ahí le di, ahí le di, ahí le di. Mira, 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 mira. Le doy, le doy. No nos ve, eh. Como estamos muy chiquititos. ¿Me acerco, me acerco? Hola, Carmen. ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Me atacó, me atacó! ¡Ay, ay! ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó, vosita! ¡Abre la puerta! Solo salgo de aquí. ¿De dónde, de dónde? ¡Ay! Se enojó. Se enojó bien. Sí, sí. Y yo le disparé. Yo le estaba disparando. Ajá. Estaba disparando. Es muy fuerte, es muy fuerte. Mira, mira, mira. Esa cara me da miedo. Esa cara me da miedo, eh. Esa cara. ¡Oh, oh, oh! Pero ayúdame, ayúdame. La debemos que... La debemos que... Este... Acabar con ella. La hemos encontrado. Uy, 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 uy. Ya se me acabó. Ya se me acabó la arma. ¿Cómo que? ¡Oh! ¿Cómo que ya se te acabó? Te di munición. Vuelve. Póntela en la manita y dispara y se te va a recargar solita. Uy. No está rompiendo nuestra casa, mozita. Dispara. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Ah! Ok, 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 mozita. Ya, ya. ¿Ya se recargó? Ya se... No, no se... Sí. ¡Ay! 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 ¡Ya está entrando! Está entrando, sí, sí, sí. Ya rompió toda nuestra entrada, ¿eh? Está enloquecida. No la puedes recargar. Mira, pásamela. Ah, ya voy. Ahí solo. Ahí déjatele en la mano. O sea, ya que la tengas aquí en la mano, déjala que haga la animación de recargar. O sea, debes que esperar la animación. Ahí déjala y ya no... Solo dale un clic y va a recargar. Y luego ya vas a poder disparar. ¿Ya viste? Ya le di un clic. ¿Por eso? ¿Y ahora ya puedes disparar? ¿A poco? Pero aquí sigue que... Ok, ok. Ya recargó el arma de Mosita. Así que es nuestra misión, Mosita. Ir a atacar. Ir a luchar. Y ganarle. A ver. Me cae. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo también. Ahí estoy, ahí estoy. Ok, ok. No. Ahí, 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 ahí. Soy perro atrapado. Ok. Ok. Hola. Vamos, 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 vamos. Toma, 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 toma. Le estoy disparando. Sí, sí, sí. Yo también, yo también, yo también. Pero creo que tiene mucha vida, ¿eh? Se debe que poner el modo rojito para que le estés disparando bien, Mosita. Es por abajo, es por abajo. Abajo de ella. Ok, 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 ok. ¡Eh, eh! ¡Hay que subirnos al segundo piso! Ven, 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 ven. Al segundo, vamos, vámonos. Ok, ok, corre, 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 corre. No te vayas a atorar ahí. Ya me atoré. Lo que dices va a pasar. Sí, 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 ven, 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 ven. No, pero para acá, para arriba, para arriba. Ok. Ni sé cómo es esta casa. No, yo tampoco, yo tampoco. Pero mira, aquí. Y aquí rompemos la esta. Y desde aquí ya podemos estar luchando, ¿ve? Ahora sí la podemos ver desde aquí, ¿ve? Y le disparas justo abajito de donde, de abajo, de como en su cabecita. Ándale, ahí. No, más abajo, más abajo, más abajo. Hasta que se ponga roja. Me quiere matar. Hasta que se ponga. Me quiere matar. Sí, sí, hasta que se ponga roja. Pero ayúdame. ¡No, me caí, bocina! Ahí, ahí, bien, bien, bien. Ahí le estás dando. Ahí sí le estás dando. Me dieron, me dieron, me dieron. Sí, 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 sí. Pues nos quiere atacar. Ya ni veo, bien. Es un escarri-mum, es un escarri-mum. Nos quiere, nos quiere devorar. Me caí, me caí. ¿También te caíste? Me caí. Ok, yo también estoy abajo, yo también estoy abajo. Ya me estoy subiendo. Ya, vas para arriba. ¡Oh, oh, oh! ¡Me dio en mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza me duele! ¡Me duele mi cholla! Era por acá, bocita. ¿Qué haces? ¿A dónde vas corriendo? Es que se me olvidó este mapa. ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estás... Estás... ¡No, no! ¡Me caí nuevamente! Ah, no me... ¡No, hombre! ¡Ah! No me encuentro. Dale, 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 dale. Oye, es muy resistente. ¿Dónde es? ¡Ah! Me caí. Me caí también. Ahí puse una escalera. ¡Ah, me... ¡No, no, no! Me caí. ¡Dale, bocita! Debemos que ser más buenos, más buenos, más buenos. Ya che, eso es lo que está muy difícil. ¡La maté, la maté, la maté! ¿La mataste? Sí, 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 ya la maté. ¿Cómo? ¿Ya no está? No, ya no está, ya no está, ya no está. Ya la encontramos en el bosque y la... La hicimos chicharrón. Sí, chicharrón comido. Chicharrón comido. Literalmente, ya hemos acabado de esto. Y bueno, si quieren ver otra aventura con Mosita, ahora, no sé, escapando de la lava sube, Minecraft, pero nos convertimos en perritos o en gatos o cosas así. O casa versus casa, pues dejen su manita arriba y estaremos trayendo videos con Mosita y también estaremos subiendo videos con mis amigos Mayaventura. No, ¿me vas a matar? Muérete, muérete. Me quedo todas estas cosas. No puede ser. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Despídate, Mosita! ¡Adiós! Y me lo veo todas las cosas de mi papá. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Chau.